Hola, yo soy Flavia dos Santos y estoy aquí para mandar un saludo muy especial a todos ustedes que están siempre conectados con quien y que. Ustedes saben, es una revista interesantísima. Y aquí me dieron aquí una tarea un poco rara para decir de la vida sexual de esos personajes, es eso? Pues ese aquí yo no conozco, pero dicen que es Timonchenko. Yo me imagino que debe ser buena, no? Porque uno ahí en la selva debe tener mucho tiempo libre para tener sexo. Pues, qué decir del procurador? Me imagino que debe tener algunos conflictos, pero por lo general la persona cuanto más conservadora, más lados a esconder tiene. Entonces nosotros vemos a menudo cuando caen los escándalos en el parlamento británico y todo, es que la persona cuando es muy reprimida, ella por lo general termina saliendo sus deseos por otra forma. Ojalá que no sea ese caso. Ah, de James. Yo me imagino que James también tenga una buena vida sexual, es un muchacho joven, un buen atleta, los atletas tienen un buen condicionamiento físico y yo me imagino que claro, por supuesto que ese disfruta la lata. Uy, esa de aquí es lo máximo, esa de aquí es una bomba. Y esa quién es? Ah, Esperanza Gómez. Mire, la gente del porno, hay una tendencia a pensar que una persona que vive del porno vive teniendo orgasmo y placer todo el tiempo. Ojo, no confundan trabajo con placer. O sea, no necesariamente una persona disfruta de su sexualidad en sus momentos de trabajo. Yo me imagino que sí tenga una vida sexual activa muy funcional, pero no significa que cada vez que está trabajando en una película porno está teniendo placer. Natalia Paris, sí, también yo creo que sí. Me imagino que sí, ¿no? No me imagino, no sé. O sea, ustedes me pusieron una tarea muy dura. O sea, yo sabía que iba a ser un personaje slavaros, pero ¿será que él tiene buen sexo? No, debe tener. ¿Con quién? Eh, con quién no sé, pero debe tener. ¡Ah, ha, 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 ha!